Ya la cumbia comenzó Hay que moverlos bien Pero miren quien llegó La güera Salomé Al mismo de esa cumbia La güera está bailando Hay que ser sabroso bailando Todos están mirando Compadre mira tu compañía Mueve la cintura Que nota que la güera Me sobra esa grosura ¡Rico! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabroso La güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mañe a la güera Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al frente Compadre Juan, ¿cómo la ve? Quédate con mano En los cadernos de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Gumpe, gumpe! Ya la cumbia comenzó Hay que moverlos bien Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esa cumbia La güera está bailando Hay que hacer brazos bailando Y la luna está mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Que nota que la güera Le sobra esa grosura ¡Uy, no! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve esa brasa La güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mañe a la güera Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al frente Compadre Juan, ¿cómo la ve? Quédate con mano En las cadernos de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? La raza de la verbena sonora ¡Saludos! ¡Chale, mis panas! ¡Cumbia! ¡Tremendo rey! ¡El Ramón Gutiérrez! ¡Saludos, puras minitas! ¡El tremendo pana! ¡Saludos! ¡Demetre! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Papadre Juan, ¿cómo la ve?